Música Reconoce el gobernador de Tabasco la labor de TVUJAT para abatir el rezago educativo en la entidad. La estrategia de educación a distancia implementada a través de la televisión permitió llegar hasta los lugares más apartados, afirmó. Entregan la medalla al Mérito Empresarial 2023 a Ana Beatriz Parizot y Alejandro Campos. Distingue el mandatario estatal la historia de éxitos de los galardonados, así como el esfuerzo continuo y tradición familiar. Develan en la máxima casa de estudios placas de acreditación de las licenciaturas en Sociología e Historia. Fueron avaladas por su calidad por el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales para un periodo de cinco años. El servicio de agua potable se reanudará en cuanto concluya la intervención de los 11 puntos de interconexiones de la ciudad, informó esta mañana la alcaldesa de Centro. 80% de los contribuyentes en la entidad sí está presentando. La declaración anual, reporta el Instituto de Contadores Públicos de Tabasco, afirma que el porcentaje restante podría corresponder a personas que no están en la obligación de hacer ese proceso. Niños de Villahermosa podrán participar en actividades de fomento a la lectura y la astronomía en una noche con las estrellas. Este 12 de abril invitan a la Biblioteca Coronel Gregorio Méndez Magaña en la Colonia Tasta. Participa la UJAT en el Tianguis Turístico Internacional 2024 en Acapulco. Presenta en la Casa Universitaria Cacao y Chocolate Cacha Cacao. Crece turismo internacional en México 6.2% en febrero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la sección de Cultura, la UJAT invita a sus estudiantes a participar en el concurso de los vientos y cometas. Este 30 de abril a las 12 horas en el campo de fútbol de la Dan Ríos. Ya en los deportes, los emblemáticos Dusty Baker y Dan Firova ya están en Villahermosa para formar parte de la serie inaugural en el Estadio Centenario con el inicio de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Todo esto y más en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle y darle la bienvenida a UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Mi nombre es Estefany Pérez, vamos a comenzar con la información. Y le platico, este día se inauguró la primera sesión ordinaria del Colegio de Directivos y Directores Generales de los Institutos Estatales de la Unidad de Operación del INEA. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, reconoció el trabajo que hace la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de TVUJAT con el Instituto de Educación para los Adultos de Tabasco a fin de abatir el rezago educativo y en las estrategias contra el analfabetismo. Así lo mencionó durante la inauguración de la primera sesión ordinaria del Colegio de Directivos y Directores Generales de los Institutos Estatales de la Unidad de Operación del Instituto Nacional de Educación para Adultos. En donde resalta la estrategia de educación a distancia que ya mencionaba y agradecía a través de la televisión en los canales 35.1 de TVUJAT y 46.1 de televisión tabasqueña. Agradezco también a nuestra universidad, donde hemos logrado impactar y llevar la educación hasta los lugares más apartados del Estado, reduciendo la brecha digital e incrementando la matrícula en zonas rurales e indígenas. Por su parte, el director general del IEAT, Raúl Ochoa Bolón, también reconoció el esfuerzo y el valor que TVUJAT brinda a través de su señal en el Canal 35.1. Agradeció al rector Guillermo Narváez Osorio y al director general de Comunicación Social de la UJAT, Juan José Padilla Herrera, el respaldo en beneficio de la sociedad tabasqueña en rezado educativo. Ha hecho en favor al doctor José Juan Padilla Herrera. Muchísimas gracias por acompañarnos también y enviarle a nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, pues todo el apoyo que nos ha venido dando en estos programas a través de TVUJAT. Muchísimas gracias y por supuesto tú que has estado allí al frente empujando grandemente. A esta ceremonia acudió la directora general del INEA, Yadira Ixchel George Hernández, la secretaria de Educación, Egla Cornelio Landero y la titular de la CEDENER, María Luisa Somellera Corrales. La primera sesión ordinaria del Colegio de Directivos y Directores Generales de los Institutos Estatales de la Unidad de Operación de la INEA se realiza en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 y concluye el viernes 12 de abril. Con imágenes de Alejandro López, información de Armando Cortés, para Radio y TV, UJAT Noticias. Y en otros temas, se espera que este viernes se reanude el servicio de agua en la entidad de Villahermosa. Vamos con la nota. Esta mañana, la alcaldesa de Centro, Aura Medina Cano, mencionó que el paro de la planta potabilizadora se debe a la mejora de la línea de agua potable. Aseguró que el trabajo buscaría no afectar a la circulación vehicular y solo duraría un día. Por lo que se espera que el día de mañana las colonias afectadas tengan nuevamente este vital líquido, ya que el servicio de agua potable se reanudará en cuando concluya la intervención de los 11 puntos de interconexiones de la ciudad. En otro panorama, Medina Cano aseveró que el ayuntamiento está considerando tomar acciones legales con los responsables del cierre de tomas de agua en dos montes, ya que esta situación generó una disminución en la presión del agua, a pesar de que la planta potabilizadora operaba normalmente. Descartó la existencia de huachicoleo de agua tras detectarse el cierre de válvulas, mismo que afectó el abastecimiento de la zona. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Vamos a conocer cómo se mantendrán las condiciones climatológicas para las siguientes horas. Esta tarde, la Comisión Nacional del Agua registró en Tabasco temperaturas de hasta 43 grados centígrados. Además, se prospecta que estas temperaturas disminuyan por la madrugada a los 34 grados centígrados. Se esperan también chubascos con lluvias fuertes para esta madrugada, esto a consecuencia del Frente Frío Número 45 que recorre ya el sureste mexicano. Infortunadamente también, una serie de incendios forestales y urbanos han mantenido ocupadas las unidades de bomberos y también de protección civil en varios puntos del estado, lo que ha provocado enfermedades respiratorias, por lo que se le pide a la población tomar sus previsiones. En el ámbito nacional, precipitaciones con un rango de 25 a 50 milímetros se esperan para Chiapas, mientras que para Campeche, Yucatán y Quintana Roo están previstas lluvias fuertes de hasta 70 milímetros. Al igual que en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mismos estados que oscilarán en temperaturas mayores a los 40 grados para mañana. Por otra parte, habrán temperaturas mínimas de 30 a 35 grados centígrados para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, el occidente de Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. En cuanto al semáforo de los ríos, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco informa ausencia de peligro, por lo que todos los afluentes se encuentran en color verde. Sin embargo, si usted vive cerca de un río y tiene una emergencia, llame directamente al 911. Para Radio y TV UJAD Noticias. Y en más información, niños de Villahermosa podrán participar en actividades de fomento a la lectura y astronomía en Una Noche con las Estrellas. Vea usted. Con el objetivo de fomentar la lectura, astronomía y cine, se realizará la experiencia cultural Una Noche con las Estrellas en tu biblioteca. En esta serie de actividades que se llevará a cabo el 12 de abril, podrán participar niños de 9 a 12 años. El punto de reunión es la Biblioteca Coronel Gregorio Méndez Magaña, ubicada en la Colonia Tasta, en Avenida Méndez, esquina con Paseo Tabasco, teniendo como hora de inicio las 7 de la noche. Para mayor información, ingresa a la fanpage de Ayuntamiento de Centro. Para Radio y TV UJAD Noticias. En Tabasco hay un gran cumplimiento de las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria. Esto lo aseguró Andrés Castellanos del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco. Estimó que el 80% de los contribuyentes sí presentan su declaración anual en tiempo y forma, así como muchos, obtienen el beneficio de tener saldo a favor, por lo que añadió que el 20% restante probablemente son personas que no están obligadas a hacer esa declaración. Sí se espera una bastante derrama de presentación de declaraciones. El SAD está preparado actualmente. Sí, efectivamente, desde el padrón que se tiene, más o menos viene presentándose un promedio de 1 de 10 por 10. Todavía no tenemos la estadística que nos ofrece el SAD, pero sí ya desde el mes de febrero que empezaron a liberarse parte de esas declaraciones ya han venido presentándose. Ahorita debemos andar sobre un 30, 40% posible. ¿Y el 20% restante a qué pudiera enfrentarse si no hace la declaración? Bueno, es que son personas que posiblemente no estén obligadas a presentar la situación de sus ingresos. Hay un tope máximo de hasta 400 mil pesos que estén exentos de presentarla siempre y cuando no tengan impuesto a cargo. En más noticias reciben medalla al mérito empresarial Ana Beatriz Parizot y Alejandro Campos. Vamos a los pormenores. Ana Beatriz Parizot Walter y Alejandro Campos Beltrán de Chocolates Walter recibieron la medalla al mérito empresarial 2023. Esta fue entregada por el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Ricardo Beltrán Merino, sostuvo que la ceremonia es para reconocer y honrar a dos personajes que han puesto en alto el nombre de Tabasco en muchos países, promoviendo con mucho orgullo las bondades y generosidades de nuestro cacao, el mejor de todo el mundo sin duda alguna. Precisó que la medalla empresarial Tabasco representa más que un galardón. Es también un reconocimiento a la excelencia, un premio a la dedicación y al compromiso, sello que distingue a quienes lo recibieron, pues todos son testigos del trabajo responsable y serio que han realizado en los últimos años. Ana Beatriz Parizot Walter señaló que recibir un galardón siempre es motivo de orgullo y emoción. Destacó que Chocolates Walter y la Hacienda La Luz son herencia de su familia, pero han llegado a apasionarse a tal grado que decidieron dedicar sus vidas a hacerlos crecer. En la ceremonia también se entregó un reconocimiento por su trayectoria empresarial a Ferdu si va a estar mérito. A esta ceremonia asistió el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narvaez Osorio, y la presidenta municipal de centro, Aura Medina Cano. Para Radio y TV, UJAT Noticias. Hacemos pausa. Gracias por continuar con nosotros. En UJAT Noticias tenemos más información local. El presidente de la Coparmex Tabasco, José María Bastar Camelo, aseguró esta mañana que es preocupante la inseguridad que se ha vivido actualmente en nuestro estado. Esto no solo para el sector empresarial, sino también para la ciudadanía en general. Pues a todos, a toda la ciudadanía en general, la preocupación, el no tener la tranquilidad que se tuvo gran parte de los últimos años, pues sí, sí preocupa y nos alarma y esperamos la pronta respuesta que ha mostrado el gobierno ante esta preocupación. Vamos ahora con la información universitaria. Este jueves, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narvaez Osorio, develó las placas de acreditación de las licenciaturas en Sociología e Historia que se imparten en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, mismas que fueron avaladas por su calidad por el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales por un periodo de cinco años. Narvaez Osorio reconoció el trabajo de las autoridades, estudiantes y profesores del campus por su esfuerzo en alcanzar metas de excelencia, que son motivo de orgullo para la universidad y un estímulo para seguir trabajando con perseverancia para aumentar la calidad educativa. Sin duda, es un proceso clave para mantener los estándares de excelencia que aplicamos para formar a profesionales capaces y competitivos, con conocimientos suficientes y con conciencia social para influir en su entorno. Por los tiempos tan complejos y tan inéditos que México atraviesa, disciplinas como la Historia y la Sociología son más que necesarias para saber qué es lo que realmente está ocurriendo. De manera virtual, la presidenta del CONAC, Irma Lorena Saldívar Briviesca, señaló que ante los cambios que se viven día con día, hoy es muy significativo promover la mejora continua en las instituciones de educación superior, quien reconoció la visión del rector de la UJAD, que dijo busca posicionar a la universidad como una de las mejores en la región. A esta develación acudieron la directora general de Planeación y Evaluación Institucional, Verónica García Martínez, y la coordinadora de investigación de la DAXIC, Viella Castellanos Yangulova, en representación de la directora del campus, Felipa Sánchez Pérez. Con imágenes de Alejandro López, Armando Cortés, para Radio ITV, UJAD Noticias. Y si eres estudiante de la UJAD, aún puedes registrarte para obtener una interesante beca. Aún puedes registrarte para obtener una beca de 100 mil pesos. Se trata de las becas Santander de Excelencia Académica 2024. Que nada te detenga, te apoyamos para que continúes con tus estudios de educación superior. Podrás obtener un apoyo de 100 mil pesos. Regístrate a través del Campus Digital. Ingresa al Facebook de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Busca el flyer de esta convocatoria, donde encontrarás los links de acceso para iOS y Android. O bien ingresa desde la aplicación UJAD Campus Digital. Para Radio ITV, UJAD Noticias. Participa la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el Tianguis Turístico Internacional 2024 en Acapulco. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco participa en el Tianguis Turístico Internacional 2024 en Acapulco. Esto a través de lo que ofrece la Casa Universitaria del Cacao y Chocolate, Cachacacao, donde se muestra en un gran stand, infografías sobre el cacao en Mesoamérica. La biodiversidad del cacao tal, el proceso ancestral en cada cosecha, los sabores interminables, los granos secos, así como el cacao alimento de dioses, entre otros temas. En este tianguis también hay una representación a escala de la Casa Universitaria Cacao y Chocolate. Las actividades Tianguis Turístico Internacional 2024 concluyen el viernes 12 de abril con sede en Expo Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero. Durante la inauguración estuvieron presentes el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y el secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, en representación de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda. Se estima que participaron de más de 1.300 compradores, 787 empresas y la presencia de 43 países, incluyendo México. El tianguis turístico es inclusivo, ya que tiene como propósito impulsar, promover y sensibilizar sobre la inserción laboral de personas con discapacidad, esto en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como empresarios, asociaciones y entidades federativas. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y en UJAT se va a realizar la conferencia Territorios Indígenas, Vínculos, Identidad y Pensamiento Filosófico. Con el lema de que exploremos perspectivas únicas y aprendamos de la sabiduría ancestral, se realizará la conferencia Territorios Indígenas, Vínculos, Identidad y Pensamiento Filosófico. El próximo 16 de abril, la encargada de la exposición será la profesora investigadora Lilian Yvonne Hernández, quien es una destacada investigadora en ciencias sociales, siendo su línea de investigación esta rama, donde abarca los derechos humanos, los pueblos indígenas y minorías étnicas, así como la religiosidad popular. Se llevará a cabo en la Sala de Usos Múltiples de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Si quieres participar en esta experiencia de reflexión y aprendizaje, recuerda que las actividades comenzarán en punto de las 9 de la mañana. No te pierdas esta oportunidad de expandir tu conocimiento y conectar con las raíces culturales. Para Radio ITV, UJAT Noticias. En más noticias, la convocatoria para participar en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo ya se encuentra disponible en la página web del CITED. Vamos a la nota. Ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 2024, actividad que tiene como objetivo crear un marco cooperativo de trabajo que facilite y catalice la generación de nuevas actividades relacionadas con la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, teniendo como áreas temáticas la agroalimentación, salud, promoción del desarrollo industrial, desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas, tecnología de la información y las comunicaciones, ciencias y sociedad y energía. La fecha límite para presentar la propuesta es el 30 de abril del año en curso, en punto de las 5 de la tarde. Para mayor información sobre las áreas del programa, sus líneas de investigación y los requisitos, consulta la página web del CITED, donde encontrarás la convocatoria completa. Para Radio ITV, UJAT Noticias. La importancia de leer se fomenta todos los días aquí en la UJAT. Ponga atención a lo siguiente. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, invita al Club de Lectura DACEA, donde podrás opinar e interactuar acerca del libro El Negociador, con Arturo Elías Ayub, autor motivacional. Además de tu intervención, puedes hacerte acreedor a una constancia extracurricular. Para mayores informes, consulta los links que aparecen en pantalla. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Alternativas en conflictos y controversias. Un excelente conversatorio que no te puedes perder si estás estudiando Derecho. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, invita al conversatorio Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esta es una alternativa para promover la paz y la justicia en nuestra sociedad. Asiste, intégrate a este interesante conversatorio organizado por estudiantes y profesores de nuestra universidad. Dissertarán interesantes expositores. La cita es este próximo lunes 15 de abril a las 16 horas en el Aula Magna Francisco J. Santa María. Para mayores informes, consulta el hashtag DacCity. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Invita a la UJAT a participar en el Mini Maratón de Lectura. Vea de qué se trata. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias Biológicas y su sistema bibliotecario, invitan a participar en el Mini Maratón de Lectura, que se llevará a cabo este próximo 23 de abril en el Auditorio Eugene Odum de la Biblioteca Dr. José Burregar Cruz. Para mayores informes, ingresa a www.ujat.mx o envía un correo electrónico a subjefadacbiol.db arrobaujat.mx. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y en noticias del ámbito nacional, es delito grave el reingreso indocumentado o la permanencia en Iowa, Estados Unidos. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó este miércoles su preocupación por la recién aprobación de la Iniciativa de Ley Antimigrante, Senate File 2340, en el estado de Iowa, Estados Unidos, que entraría en vigor el próximo 1 de julio. La citada legislación clasificará como delito grave el reingreso indocumentado o la permanencia en el estado después de la negación de un alivio migratorio. La ley busca la criminalización de la población migrante, ya que permitirá a oficiales de procuración de justicia a nivel local y estatal que arresten a personas inmigrantes por estancia indocumentada y posibilita a los jueces del estado a ordenar deportaciones, explicó la Cancillería en un comunicado. La representación diplomática señaló que por medio del Consulado de México en Omaja se han implementado medidas de prevención e información para que las personas mexicanas en el estado conozcan sus derechos. ¿Cuáles son las herramientas de asistencia consular y asesoría legal a las que pueden recurrir? Además, dijo que redoblarán sus encuentros con autoridades aliadas y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia en el estado. Brindarán asesoría legal gratuita a través de las y los abogados del programa de asesoría legales externas y llevarán a cabo con apoyo de aliados locales jornadas de diagnósticos migratorios gratuitos. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Activan alerta atmosférica en Guadalajara por incendio forestal en la primavera. Vea usted. Este miércoles empezó un incendio en el área natural protegida del bosque. La primavera afecta la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. La Secretaría Caliciense de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial reportó un incendio activo en el predio conocido como La Lobera en la zona del bosque que se ubica en el municipio de Tala. De acuerdo con la CEMADET, bomberos de esa dependencia ya trabajan en el sitio, así como la Comisión Nacional Forestal, brigadistas del municipio de Tala, del Bosque La Primavera y la organización no gubernamental Selva Negra. Asimismo, el gobernador Enrique Alfaro informó que son casi 110 bomberas y bomberos forestales apoyados de 20 vehículos y las aeronaves Huitari y Tlaloc. Por el incendio forestal, desde las 17.30 horas de este miércoles se activó la alerta atmosférica en los municipios de Tala, Guadalajara y Zapopan. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Que bueno que siga con nosotros en UJAT Noticias. Continuamos con más información nacional. No estarán desprotegidos los magistrados de la Ciudad de México. Escuche lo siguiente. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán protección debido a que se lo solicitaron al gobierno federal. Esto a tan solo unas horas de que se reportara el homicidio de un trabajador de este tribunal en la Ciudad de México. No sabemos las causas del ataque a un trabajador del Tribunal Electoral. Los móviles. Ya se está haciendo la investigación. Los magistrados le solicitaron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que se investigara este asunto y también que fuesen ellos considerados para contar con protección, puntualizó. Sí, sí se les va a otorgar protección a los magistrados, recalcó el tabasqueño desde Palacio Nacional, además de detallar que no conoce que los magistrados de este tribunal hayan recibido amenazas, pero que se les otorgará la protección debido a que es una obligación de su gobierno, es nuestra responsabilidad. Dichas declaraciones se dan a conocer luego de que se reportara un ataque a un trabajador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la colonia Santa Cruz, Xochitlpec, de Xochimilco. Para Radio ITV, UJAD Noticias. Crece el turismo internacional en México 6.2% en febrero. Conozcamos la razón. México recibió en febrero pasado 1,62% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2023, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Al país llegaron 3,45 millones de turistas extranjeros en el segundo mes de 2024, comparado con los 3,25 millones del mismo lapso del año anterior, según el informe del organismo autónomo. El principal repunte anual sucedió en los turistas que llegaron por vía aérea, que en febrero crecieron un 10,1% interanual hasta superar las 2,21 millones de personas, mientras que los fronterizos aumentaron un 3,8% hasta los 1,02 millones. Por otro lado, en febrero pasado el gasto total de los turistas internacionales se disparó un 12,8% interanual al pasar a 2,974 millones de dólares, desde una cifra previa de 2,636 millones de dólares. Asimismo, el gasto medio de cada turista subió un 6,2% hasta los 860,8 dólares en febrero pasado, comparado con los 810 dólares del segundo mes de 2023. Los datos reflejados, una estabilización de la tendencia al alza del turismo en México, que tuvo 42,15 millones de turistas internacionales durante 2023, un 10% más que en 2022. Para Radio y TV, UJAT Noticias. En uno de los mayores casos de corrupción de la historia de Vietnam, por perjuicios calculados en 27 mil millones de dólares, la magnate inmobiliaria Trong Mi Lang fue sentenciada a la pena de muerte. Mi Lang y otros 85 acusados por delitos que van desde el soborno, abuso de poder, apropiación indebida y violación de las leyes bancarias, incluidos a los jefes del Banco Central y exfuncionarios gubernamentales, se encuentran en juicio. Este se está desarrollando a lo largo de cinco semanas en la ciudad de Ho Chi Minh. Esta mujer se le acusa de haber malversado 1,250 millones de dólares, pero los fiscales han afirmado este jueves que los daños totales ascienden a 27 mil millones de dólares, lo que equivale al 6% del Producto Interno Bruto de Vietnam. Cabe señalar que en Vietnam se ha establecido que la campaña nacional contra la corrupción, en el caso de las personas sentenciadas a pena de muerte, éstas pueden escoger uno de cuatro métodos para su deceso. Un incendio en el edificio New Lucky House en el vecindario Jordan de Hong Kong se incendió, y al menos cinco personas han fallecido y decenas han resultado heridas este miércoles. Cabe mencionar que este edificio consta de 13 pisos, y la magnitud del incendio fue considerable. Además, 41 personas resultaron heridas y otras 300 fueron evacuadas. Se menciona también que 38 personas están hospitalizadas con quemaduras y lesiones graves, además de inhalación de humo, así lo mencionó el oficial de ambulancias, Toh Si Hong. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dijo en un comunicado que estaba profundamente entristecido por las muertes y las personas heridas a quienes les ha enviado sus condolencias. En el desarrollo del suceso, también se dio a conocer que el fuego se ha extinguido. Sin embargo, continúa la verificación y el conteo de víctimas. El fundador de WikiLeaks, Julian Hassan, está acusado desde el año 2011 por espionaje y difusión de información clasificada que revelaba violaciones contra derechos humanos del país norteamericano en las guerras de Irak y Afganistán. En este sentido, el parlamento australiano ha aprobado una moción para poner fin a la saga contra Assange, que fue respaldada por el primer ministro Anthony Albanese. Julian Assange es un ciudadano australiano que fue detenido hace cinco años en Inglaterra y se encuentra actualmente recluido en una prisión de Londres y está luchando contra su extradición a los Estados Unidos, país que lo ha reclamado para juzgarlo. Sin embargo, en una reciente entrevista se le preguntó a Joe Biden acerca de este caso y Biden respondió que estaba considerando la absolución. Sin dar más detalles, cabe mencionar que Estados Unidos ha solicitado la extradición de esta persona, quien enfrenta en ese país 175 años de prisión por publicar desde el año 2011, más de 700 mil documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses particularmente relacionadas con Afganistán e Irak. Le invito a escuchar la opinión docente con el profesor e investigador Óscar González. Gracias por estar presente en los medios digitales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un placer darle la bienvenida a la opinión docente de hoy. Hoy hablaremos sobre algunas noticias recientes del cómputo en la nube, pero para hacer historia vamos a hablar de ARPANET. ARPANET fue el sucesor de Internet, una red de computadoras creadas por universidades de élite a encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es a fines de la década de los 70, en el principio de la era de la Internet, cuando se empezaron a sistematizar los elementos que integran la compleja simbología de los sistemas de software y hardware. El ícono de la nube se usaba para representar equipos de cómputo conectados entre sí. Al principio de la segunda década del siglo XXI, un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts dio vida al concepto de cómputo en la nube. Aunque se comprobó que su concepción venía de un documento blanco de la compañía Compaq, generado a mediados de la década de los 60, esto nos orienta un poquito para saber por qué utilizamos el término nube. La razón de su origen es incierta, pero quiero creer que se debe a que, como expresa National Geographic, las nubes están formadas por pequeñas partículas de agua, polvo y hasta sal marida, conocidas como núcleos de condensación de las nubes. Estos representarían los diferentes tipos de equipos conectados para darle vida al concepto. La vida diaria en nuestros días está rodeada de equipos de tecnologías de la información que buscan ayudarnos en la ejecución de las tareas cotidianas. Por no decir todos, muchos de ellos, la televisión, el correo electrónico, los servicios de almacenamiento de datos, algunos servicios de edición de documentos, la música que escuchamos, imágenes y videos en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos dependen del cómputo en la nube. Algunos de los beneficios son la reducción de los gastos de tecnología, mayor rendimiento, respaldo y seguridad, aumento de la productividad, mayor velocidad de procesamiento, entre muchos otros. Aunque los pioneros fueron Amazon y Google, a ellos se han sumado los gigantes de las tecnologías de la información con su oferta de productos y servicios en la nube, entre ellos Microsoft con Microsoft Azure y Office 365, IBM con Smart Cloud y Oracle Cloud. ¿Por qué poner atención al cómputo en la nube? En días pasados, Amazon Web Services anunció que sus servicios de nube respaldan ya 2.3 millones de empleos en México y el 10.4% de la fuerza laboral de nuestro país. Y esta tendencia va en crecimiento. Los servicios de nube darán soporte al trabajo de muchos millones de mexicanos, lo que constituirá un creciente aumento de empleos para quienes desarrollen estas tecnologías. Por otro lado, mucho ojo, datos derivados de la encuesta nacional desarrollada por el Centro Digital MX ubicaron recientemente a Tabasco como el noveno estado con profesiones de STEM, lo que abre un enorme campo de oportunidad para empleos en la industria del cómputo en la nube. No se pierda el próximo comentario docente. ¿Dónde? Aquí, en los medios digitales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hasta pronto. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta preventiva de viaje a Ocozocuautla, municipio de la región central de Chiapas, debido a los últimos hechos de violencia que se han registrado por parte de grupos criminales. Dicha restricción para los ciudadanos estadounidenses comenzó desde este miércoles y se prolongará hasta que haya las condiciones óptimas de seguridad que permitan a personas transitar o permanecer en este municipio. Estamos al tanto de informes en los medios sobre una mayor actividad de seguridad en el municipio de Ocozocuautla, Chiapas. Se instruye a los empleados del gobierno de Estados Unidos a evitar el área hasta nuevo aviso. La advertencia de viaje del Departamento de Estado a Chiapas es de nivel 2. que los ciudadanos tengan mayor precaución debido a la delincuencia, indicó en su página oficial la Embajada Norteamericana. El anuncio de la recomendación de viaje llega luego de dos sucesos en los que grupos criminales se han enfrentado entre ellos y uno más protagonizado por hombres armados y elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales. Para Radio TV, UJAT Noticias. Y le recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como TV UJAT. Utilice el hashtag UJAT Noticias TV. También puede seguir esta transmisión en vivo a través de internet en www.ujat.tv o en Radio UJAT desde el 96.1 FM Radio UJAT Voz Universitaria o en www.radio.ujat.mx. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos de nuevo con usted en UJAT Noticias. Vamos ahora a la sección de Cultura con mi compañero Gerardo Vasconcelos. Hola, con el gusto de siempre le doy la bienvenida a este espacio que habla de las artes y la cultura. De Julio Verne, no hay obstáculos imposibles, solo hay voluntades fuertes y débiles. Le invito a que nos acompañe y comencemos por conocer nuestra efeméride de hoy. El 11 de abril de 1861 fallece Francisco de Paula González Bocanegra, conocido como Francisco González Bocanegra. Fue un poeta lírico, dramaturgo, crítico teatral, orador y articulista, autor de los versos del himno nacional de México. Su prematura muerte, cuando contaba con tan solo 37 años, impidió que su producción fuera más abundante y que alcanzara su madurez como autor. Atención a nuestros estudiantes de la región de Los Ríos. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en conjunto con la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, invitan a participar en el Maratón de Lectura en Inglés 2024. Sean parte de esta actividad académica e intégrense a este maratón. Pueden realizar sus inscripciones a partir del 15 de abril de este año en www.damrios.ujat.mx-biblioteca. Para recordar este mes de abril, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos y la Sociedad de Alumnos de esa División Académica, invitan a sus estudiantes para que participen en el concurso de Los Vientos y Cometas. Podrán participar de manera grupal o individual. La cita es el 30 de abril a las 12 horas en el campo de fútbol de la Dam Ríos. Mayores informes en la coordinación de difusión de esa División Académica. Habrá un premio único en efectivo. Participen. En más, para fomentar la lectura en nuestra sociedad, el H. Ayuntamiento del Municipio de Centro le tiene esta invitación. Para fomentar la lectura en nuestra sociedad tabasqueña, el Ayuntamiento del Municipio de Centro llevará a cabo del 12 al 28 de abril actividades de lectura, cine, talleres y astrología. Y más para todas las edades, en más de una docena de espacios públicos, en zona urbana y rural del municipio. Estas actividades se desarrollarán en el marco de las jornadas por el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Consulte sedes y horarios. UJAC Cultura. En más actividades organizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, les informamos que para todos los pequeños, se llevará a cabo una noche con las estrellas en tu biblioteca. Actividad de fomento a la lectura, astronomía y cine nocturno al aire libre. La invitación es para que asistan este viernes 12 de abril a las 19 horas en la Biblioteca Coronel Gregorio Méndez Magaña, ubicado en el Centro Recreativo de Atasta, en Avenida Méndez, esquina con Paseo Sumacinta. Vamos con nuestro segmento I, de nuestro patrimonio universitario. Hoy le recomendamos conocer la obra literaria Flores del Trópico, de Isidoro Pedrero Sumoano. Flores del Trópico es una obra que representa la poesía tabasqueña, escrita por un autor enamorado del arte y dotado de la vena del poeta Isidoro Pedrero Sumoano. Esta obra cuenta con tres ediciones, la primera edición en 1923, la segunda edición en 1993 y una edición digitalizada en 2020. Pedrero nació en Jalapa, Tabasco y murió en su tierra en 1930, dejando obras como Horto y Ocaso en 1904, Costeñas en 1905 y, por supuesto, este mágico libro escrito en 1923, Flores del Trópico. Además de las hojas sueltas, colaboró en distintos periódicos de la provincia. Gloria a Tabasco, UJAT Cultura. La obra Flores del Trópico es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Recuerde que este viernes es de Cine Club UJAT. En punto de las 18 horas, 6 de la tarde, le esperamos. Conozca toda la programación en las cuentas oficiales en redes sociales de Cultura UJAT. Y, por supuesto, no olvide que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Gracias, Stephanie. Volvemos contigo al otro lado del estudio. Muchas gracias, Gerardo. Vamos ahora con Marco Sobando a la sección de los deportes. Gracias, Fanny. Iniciamos con lo mejor de los deportes. El oriundo de Comalcalco, Juan Carlos Javier Munra, destaca en el arbitraje de la Liga de Fútbol de Toronto. El talento tabasqueño no conoce fronteras. Y Juan Carlos Javier, conocido cariñosamente como Munra, lo demuestra en cada partido. En el que arbitra en la Liga de Fútbol de Toronto, Canadá. Originario de Comalcalco, este joven árbitro ha dejado su marca en Lampard Stadium de Toronto, elevando el nivel de arbitraje tabasqueño y representando orgullosamente a su tierra natal en el extranjero. Con su participación en esta liga, Juan Carlos no solo está haciendo historia como uno de los primeros árbitros tabasqueños en destacar en el arbitraje internacional, sino que también está abriendo nuevas oportunidades para los jóvenes deportistas de su comunidad. Su dedicación y habilidad en el campo de juego no pasan desapercibidas. Y su ascenso en el mundo del arbitraje es un testimonio inspirador de talento que existe en Tabasco. Camila Vera, para Radio y TV UJAT Noticias. Invitados de la Liga Mexicana de Béisbol llegan a Tabasco previo al juego inicial. Los renombrados managers Busty Bakker y Dani Firova han llegado a Villahermosa para formar parte de la emocionante serie inaugural de la Liga Mexicana de Béisbol en el estadio centenario, marcando así el inicio de la temporada 2024. Busty Bakker, reconocido por sus éxitos como estratega, incluyendo los campeonatos con los Astros de Houston en 2017 y 2022. Será el encargado de lanzar la primera bola en el juego inaugural. Agradeció al club tabasqueño por la oportunidad de participar en este evento histórico. Por su parte, Dan Firova, quien anteriormente dirigió al equipo local, los Olmecas de Tabasco, también se sumará a la celebración al aterrizar en Villahermosa. Expresó su gratitud por regresar al equipo que lideró en años anteriores y se mostró emocionado por formar parte del evento inaugural en el estadio centenario. La presencia de estos dos destacados managers agregó un elemento adicional de emoción y prestigio a esta serie inaugural en el coloso de la colonia Atasta. Para Radio TV, UJAT Noticias. Fallece estrella de la NFL y la corte, O.J. Simpson. O.J. Simpson es jugador de fútbol americano en Buffalo Bills, quien se convirtió en una de las estrellas de la NFL por sus impresionantes logros como ser el primer jugador en superar las 2.000 yardas en una temporada y recibir múltiples selecciones al Pro Bowl. Falleció hoy, 12 de abril, después de una lucha intensa contra el cáncer de prósata. Informaron sus familiares en redes sociales. Simpson no solo se destacó en la cancha, sino también en el tan mediático caso en donde era acusado por haber asesinado a su esposa el llamado juicio del siglo, en donde fue absuelto de los cargos tras cometer para muchos el error del siglo al ponerse los guantes que dictarían su libertad o su aprehensión. Años más tarde fue arrestado por robo otorgándole 33 años de prisión. No fue hasta el 2017 que saldría con libertad condicional por buena conducta a los 74 años de edad, mudándose a una comunidad privada en Las Vegas, Nevada, el cual habitó hasta el día de su fallecimiento. Camila Vera, para Radio ITV, UJAT Noticias. Culmina la primera ronda de los cuartos de final de la Champions League. El partido de ayer se definieron otros partidos de ida del cuartos de final donde el Barcelona le ganó nada más y nada menos que al equipo de Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Y por otro lado, el Atlético de Madrid sorprendió derrotando al Borussia Dortmund. Con esto, el partido de vuelta se jugará el martes 16 de abril a la 1 de la tarde. En el caso del Dortmund y el Atlético de Madrid, el París estará visitando Barcelona el martes 16, también el 4 de abril a la 1 de la tarde. Les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook nos encuentran como Centro de Fomento al Deporte UJAT, en Instagram como guionbajosefode y en ex como arroba cefodeujat. Esto es todo con la información deportiva. Volvemos contigo, Fanny. Muchas gracias, Marcos. Y en más información deportiva, la Lucha Libre Nacional regresa a Tabasco y con un representante de la entidad mismo que está picando piedra en el ámbito profesional. La lucha libre es uno de los deportes que se mantiene en el gusto de los tabasqueños. A lo largo de los años, el Estado ha tenido grandes representantes que han dejado lo mejor de sí en los encordados, desde Canec hasta el fallecido Abismo Negro. En la actualidad, el hijo de este último, y bajo el nombre del fiscal de Hierro, comienza a picar piedra en la lucha libre. Y en su corta carrera, ha logrado representar a Tabasco en varios puntos de la República Mexicana. El 19 de mayo de este año, regresa al municipio en una cartelera donde tendrá que enfrentar a dos jóvenes aguerridos de gran dinastía. Y es que este año, el centenario 27 de febrero de Villahermosa, fue el escogido para realizar un evento de la empresa AAA, misma que desde 2019 no visitaba la capital tabasqueña y que en esta ocasión trae consigo gladiadores nacionales e internacionales. Es aquí donde el fiscal buscará demostrar con sus paisanos si es digno representante del legado de su padre. Cabe destacar que este evento forma parte de la gira de despedida del vampiro canadiense, quien tuvo gran éxito en los años 90, siendo 2024 cuando se aleje de los encordados, después de 40 años de carrera luchística. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y con esa información nos despedimos por el día de hoy, agradecemos su preferencia. Mi nombre es Stephanie Pérez y le invito a que se quede en la programación de Radio ITV UJAT. Hasta la próxima.